Ya estamos aquí de vuelta después de la pausa publicitaria. Y como decían, nos íbamos a ir directamente a la farmacia a preguntar por la venta de test de antígenos. Un poco que ponga el portátil en silencio que si no se nos cuela el ruido. Como decíamos, vamos a hablar de esa venta de test de antígenos que han aumentado en las últimas semanas. ¿Coincide con la eliminación ya de esas restricciones del uso de mascarilla y demás? Pues vamos a preguntarlo a la persona que nos va a atender, que es Enrique Piñero, que ya lo tenemos a través de la videollamada, porque él ahora mismo está trabajando. Por eso no ha podido venir, porque está trabajando en la farmacia Jiménez, esa que está junto al puente Málaga. Bueno, pues Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bueno, primero le voy a pedir a mis compañeros que me suban un poquito el volumen para escucharte a ti bien desde el plató. Y lo que estábamos comentando es que da esa percepción, esa sensación de que... No sé si nos habíamos olvidado un poquito ya del virus, con el tema de que ya no era obligatorio el uso de mascarilla, pero el virus está ahí y vosotros lo estáis constatando perfectamente porque han aumentado, ¿no?, la venta de los test. Pues sí, efectivamente. La verdad es que hay una demanda abrumadora. Teniendo en cuenta que el pico más alto de los test de antígenos se produjo entre diciembre y enero, de diciembre del año pasado y enero de este año, después de febrero y marzo y abril habían caído un poquito, pero estas dos semanas que llevamos de mayo casi se ha duplicado la venta con el mes de abril, ¿eh? La gente ha perdido el miedo al COVID. Como anécdota te puedo contar, aquí a la farmacia viene la gente pidiendo un test de antígenos porque creen que pudiera estar en contacto con alguna persona que le haya podido contagiar, pero viene sin mascarilla. Todavía no terminan de asociar la farmacia con el entorno sanitario. Ajá. Es verdad que es uno de los lugares donde es todavía obligatorio el uso de mascarilla. Transporte, farmacia o centros de salud, hospitales, ahí todavía es obligatorio. O sea que todavía tenéis que decirle a mucha gente, la mascarilla, la mascarilla. Sí, sobre todo a los extranjeros y a las personas más jóvenes. Hay quien lo acepta de buen grado, disculpa que se me ha olvidado como por el resto vamos sin ella, y hay quien se molesta y se va, ¿eh? Nosotros lo único que hacemos es informar, mire que aquí debe utilizar la mascarilla, más que por nosotros, también por las personas que estén dentro y que estén cumpliendo con las normas de utilización de la misma, ya que la ley no marca. Bueno, hay que recordar que afortunadamente ya hay varias marcas en el mercado de estos test, y por lo tanto, Enrique, ya no podemos hablar claramente que ya no hay riesgo, ¿no?, de cómo ha llegado a ocurrir en otras ocasiones, en otros momentos donde faltaba stock. No, no tenemos ningún problema de esto, no hay ninguno. Quizás en el que demandan algunas personas para los niños y demás, los test donde se toman las muestras en la boca, si ha estado algún tiempo sin venir, pero también porque hay que tener en cuenta que era el que menos se demandaba. Los test de antígenos que se están haciendo por vía nasal, no hay ningún problema con el suministro. Ajá. Y todo eso ya a un precio marcado que es de dos euros con noventa y cuatro, ¿no? Dos euros con noventa y cuatro, que es un precio marcado por ley, es un precio bastante asequible y está bastante bien. Lo que sí es cierto que la gente viene a por los test, mira, es que he estado una semana de viaje y voy a ver a mis padres y ya no sé lo que habré pillado y tal. Normalmente cuando salimos fuera y más nos olvidamos del virus. Nos acordamos cuando volvemos y no sabemos con quién podemos estar que nos afecte a nosotros directamente y entonces cuando intentamos poner remedio, ver cómo estamos o cómo no estamos. Ajá. Bueno, Enrique, hay que recordar, ¿no?, cuál es la eficacia de estos test, en qué tiempo hay que hacérselos. Cuando uno tiene síntomas hay que esperar un tiempo, se lo puede hacer inmediatamente y la fiabilidad que tienen estas pruebas. Mira, nosotros ahora mismo la experiencia que tenemos y demás y después de que la mayoría de las personas nos hemos vacunado hasta con una tercera dosis, pues evidentemente hay muchos asintomáticos. Si una persona está en contacto con alguien que ya ha cogido el COVID, que está confirmado y demás, lo ideal es que se haga la prueba mínimo cinco días después de haber tenido el contacto con estas personas. Hacerse la prueba un día después de haber estado en contacto no le va a servir para nada. Aunque, curiosamente, pudiera hacer que diera un positivo, pero no porque lo vincule a esa persona con la que ha dado positivo, porque haya estado con otra y no lo sabía. Ajá. Pero hay que esperar entre cinco y siete días mínimo para que el resultado sea el óptimo. Entonces, claro, si no nos hacemos, en el tiempo que tenemos que hacernos la prueba, claro, deja de tener, o no son, no conseguimos realmente detectar si tenemos o no el virus. Es que tendremos falsos negativos. Si tú te lo haces dos o tres días, a lo mejor lo estás incubando y te da negativo, te dicen, ah, estoy bien. Después te lo haces tres días más tarde y te da positivo. O sea, que lo ideal es que si una persona ha estado en contacto con un positivo, es que se haga el té entre cinco y siete días después. Pero, desde el momento que ha estado en contacto con el positivo, la recomendación es que se cubra con la mascarilla, que procure no estar en entornos con otras personas a las que pudiera contagiar, etc. Tomar todas las medidas de precaución necesarias, ya no solo para esa misma persona, sino para el entorno. Ajá. Bueno, Enrique, estamos hablando de aquellas personas que hayan tenido un contacto con alguien que haya dado positivo. Pero, ¿qué pasa con esas personas que, por ejemplo, puedan tener síntomas que puedan ser, a lo mejor, de un cuadro también de gripe, mal cuerpo, tos, algo de mocos? ¿Esas personas, cuándo se tienen que hacer o cuándo deben hacerse la prueba? ¿En el momento que tienen los síntomas? ¿Un poquito más adelante? Bueno, el problema que tenemos con esto es que un síntoma, un síndrome gripal y los síntomas de que pudiera padecer COVID son prácticamente similares. Entonces, es muy difícil, sin una prueba que intermedie, poder diagnosticar exactamente si es gripe o es COVID, para descartar el COVID. Y lo que sí es cierto es que desde que hemos empezado a dejar las mascarillas atrás, las pantallas protectoras, etcétera, los síntomas gripales han vuelto a subir, que durante la época de confinamiento, casi dos años, en la farmacia prácticamente casi no se vendían los antigripales, porque estábamos protegidos con las mascarillas, nos protegían del COVID y nos protegían de las gripes. Claro, es que parece que nos olvidamos que hay gripe, no solo está el COVID, hay otras dolencias también propias de los cambios, sobre todo ahora, ¿no? Cuando llegan los cambios de temperatura, entra el calor, los aires acondicionados y todo ese tipo de cosas que pasan. Sí, además que, como te digo, en el momento que hemos dejado de protegernos contra el COVID, las otras enfermedades han empezado a propagarse. Tú antes tenías gripe, estornudabas, no tenías mascarilla por medio, pues en el entorno dejabas una carga viral importante que podía contagiar a otras personas. En el tiempo que hemos estado usando las mascarillas, hemos limitado bastante esa dispersión de los virus y entonces, pues, ahora volvemos a tenerlo otra vez. Bueno, hay que recordar también la eficacia y, en todo este caso, todo el proceso de vacunación que han conseguido, pues que ahora mismo tengamos estos casos, pero que se traten, ¿no?, ya, Enrique, como una gripe, ¿no? Si lo estás pasando, prácticamente es igual a una gripe. Sí, sí, además, tú sabes que es lo que está ocurriendo, que hubo un tiempo que el gobierno central empezó a lanzar un globo sonda. El COVID se va a gripalizar, mucha gente se pusieron la mano en la cabeza, en definitiva después han cogido, se han callado y poquito a poco han ido quitando restricciones y ya lo que ha sido es gripalizarlo, pero calladito. Ahora mismo el COVID ya es como la gripe, esto va a estar aquí con nosotros y tendremos que tener toda la precaución necesaria y, afortunadamente, después de las vacunas, y espero que sigan saliendo más vacunas, porque yo soy partidario de ellas, pues los síntomas son menores, la recuperación es más rápida y no hay tantos efectos secundarios. Bueno, que me gustaría eso, o volver a recordarlo, Enrique, lo de la eficacia, de cuándo hay que hacerse el test. Si uno ha tenido contacto o ha estado con una persona y luego se ha enterado que ha sido positivo, ¿no tiene ninguna validez hacerte la prueba inmediatamente después? No, no. Porque no va a tener un resultado fiable. Exactamente. Lo primero, si ha estado en contacto con un positivo, lo primero que tiene que hacer es empezar a tomar las precauciones necesarias para limitar los riesgos de propagación. Y después, pasados cinco o siete días, si quiere hacer certez por confirmar si lo tiene o no lo tiene, aunque si en esos siete días no ha tenido ningún síntoma, pues probablemente sea sintomático. Pero, bueno, siempre hacer certez para seguir teniendo la precaución necesaria e intentar limitar la propagación a otras personas. Bueno, pues recordamos que mascarillas, sobre todo si tenemos la sospecha de que hemos podido estar en contacto con alguien, pero todavía los resultados del test que hemos dicho no nos lo hemos hecho o tenemos que esperar varios días, la recomendación que le damos, Enrique, es que lleve mascarilla ahora, a partir de ahora, para todo lo que haga. Que lleve mascarilla, que limite el contacto con las personas sanas en sus alrededores, que se proteja hasta tener la completa certeza de que no padece el virus y no tiene riesgo de poderlo propagar. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, ahí queda yo creo que la recomendación, sobre todo la que mejor pueden tener de esta charla que estamos teniendo con Enrique Piñero es esa. Si tienen la información de que tienen contacto con un positivo, no se hagan inmediatamente el test porque no les va a valer, tendrán que esperar mínimo cinco días para saber si realmente han sido contagiados o no. Y bueno, y ya si en esos cinco días, ¿no, Enrique? Si empiezan a tener síntomas, yo creo que ahí tendrían la prueba perfectamente. Y lo único, la prueba sería para confirmar que ha sido contagiado con el virus. Sí, exactamente. Si una persona al final ha sido contagiada, en tres o cuatro días va a empezar a presentar síntomas. Entonces, en el momento que presentan los síntomas, hacerse el test de confirmación y ya está. Pero por eso mi recomendación siempre es que en el momento que haya estado en contacto con una persona confirmada que tiene COVID es que empiece a utilizar exhaustivamente la mascarilla, a limitar el contacto con otras personas en lo máximo posible y siempre con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento necesarias para evitar la propagación. Ajá. Oye, Enrique, ya está. Es una pregunta que yo hago, pero casi, casi una reflexión. Pero si ya no tenemos datos de contagio, solo se dan en casos de personas mayores de 60 años, la única percepción que podemos tener es precisamente el aumento de la venta de estos test de que podríamos estar ahora, no sé si en la séptima ola, estaríamos inmersos en la séptima ola. Pues... Es una reflexión que yo hago, ¿eh? Sí, no, probablemente estemos inmersos en la séptima ola, pero afortunadamente ya no con la virulencia que han ocurrido en las anteriores. De cualquier forma, yo también atribuyo mucho el aumento de la venta de los test a que estamos inmersos en una sociedad de consumo y basta que oigamos cualquier cosa para empezar a comprar, a comprar y a comprar. Vale. O sea, que en muchos casos van a comprar por si acaso, ¿no? Pero tenerlo en casa. Sí, sí, sí. Hay muchos que... porque yo lo veo aquí día a día. No, es que anoche estuve de fiesta, estuve en una discoteca, tal, no he tenido la precaución. Le voy a comprar un test para hacérmelo porque no sé con quién estuve. Y eso no sirve. Bueno, en fin. Bueno, pues la recomendación es la que nos ha dicho Enrique Piñera, ya la saben. Así que la vuelvo a repetir yo mismo, que si han tenido contacto con un positivo, si tienen esa certeza, que se hagan el test a los cuatro o cinco días, pero la mascarilla a partir de ese momento para todo y, por ejemplo, restringir el contacto con otras personas. No se podrá ir a un bar ni nada de estas cosas por precaución, simplemente. Son tres o cuatro días y que no pasa nada. Bueno, pues... Por responsabilidad con la sociedad. Ahí está. Por responsabilidad con todos, en fin. Bueno, pues Enrique Piñero, como decíamos, muchas gracias, que sé que está ahí trabajando, nos está atendiendo, creo que desde la rebotica, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy detrás, metido en una habitación porque tenemos mucha gente en el mostrador y entonces es imposible. Si me ven ahí charlando y no trabajando... Siempre habrá alguien, siempre habrá alguien. Alguien dice, por favor, atiéndame, atiéndame, que quiero... Bueno, en fin. Enrique, muchas gracias, un placer volver a hablar contigo. Gracias a ti. Venga. Nos vemos, un abrazo. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Bueno, pues ahí yo creo que quedan muy claras las recomendaciones que nos dan, en este caso, desde el sector farmacéutico. Sí, han aumentado la venta de los test, pero hay que saber utilizarlos, que ya llevamos un tiempo de pandemia y parece que todavía no le hemos cogido el tranquillo esto de si, cuándo me debo hacer la prueba, si el resultado es fiable o no, pues ya han escuchado. Hay que esperar, por lo menos, de cinco días a siete para hacerse la prueba y para saber realmente si uno ha sido contagiado o no. Bueno, pues que son ya la una menos cuarto pasada. Y ahora nos vamos a ir a Rueda de Prensa, que está dando el concejal de Juventud, para presentar en concreto un festival, una nueva oportunidad, en este caso para jóvenes músicos de nuestra ciudad, que se trata de un concierto polivalente. Así que vamos a ver ya esa nueva iniciativa que llega desde el área de Juventud. En primer lugar, agradecer, como siempre, la presencia a los medios de comunicación y a los compañeros que habéis tenido bien acompañarnos en esta Rueda de Prensa, donde desde la Delegación de Juventud lo que venimos a hacer es a presentar la segunda edición del Festival Polivalente. Además, un festival que vuelve este año en su segunda edición con más fuerza que nunca. Un festival que, si todos recordamos, nació como una herramienta de rescate, de apoyo a los agrupos y a los artistas locales que durante la pandemia se vieron duramente golpeados. Por eso y como una iniciativa que además partió de los propios grupos, de los propios creadores, del propio tejido de la producción artística y musical de la ciudad y que acogimos desde la Delegación de Juventud. Pues en esta ocasión vuelve el festival, ya vuelve como una cita destacada dentro de la programación cultural de la ciudad, pero sobre todo vuelve con que esta segunda edición sea el inicio de una consolidación de un festival que este año ya abre sus puertas al talento, que se abre a la provincia, se abre a Andalucía y también se abre a la proyección de muchos artistas como los que nos acompañan que tienen una proyección nacional y de la cual nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos del talento de casa. Con el objetivo, como digo, de impulsar la industria musical local que parece que con suerte, como digo, está, y así nos lo confirman, que está ya de remontada después de los duros efectos de la pandemia, pues anunciamos que volvemos con el Festival Polivalente que en esta ocasión se celebrará los próximos viernes 27 y sábado 28 de mayo, que se celebrará nuevamente aquí en la Plaza de la Ermita del Calvario en esta edición, en un marco incomparable y que desde la delegación quisimos poner ya en valor en la edición pasada. Y el horario que tendremos será el viernes desde las 8 de la tarde, desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana, y en el caso del sábado 28 será desde las 6 de la tarde, desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana. Igualmente, en esta edición serán más de 50 artistas los que participen, divididos en 14 actuaciones distintas, 12 de ellas musicales, y como novedad también la incorporación de un espacio escénico con dos actuaciones. Esta edición, como digo, una de las principales novedades, pues será eso, que se concentrará en un fin de semana para potenciar aún más el festival y que también se incorporará a un espacio dedicado a la familia, dedicado a los más pequeños de la casa. Empiezo por esta zona infantil, que tendrá lugar las actuaciones el sábado 27, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, que se celebrará en la entrada del propio parque, en otra zona diferenciada junto a la zona infantil, y para ello vendrán dos espectáculos de primer nivel. Vendrán una actuación de acrobacias, de circo, de una compañía que es Golden Circus, y también tendremos la actuación de la compañía de Peneque el Valiente, que son los archiconocidos por todos títeres, que lo que van a hacer es disfrutar a los niños de Marbella, igual que lo hacen ambas compañías, con los niños de toda España, por allá, donde van con sus giras. Pues en otro orden de cosas, ahora vamos a pasar a comentar la programación que tendremos en el escenario principal. También destacar que este año, como novedad, contaremos con la presentación que hará de hilo conductor de todo ese talento, con más talento, que es la causa y el artista local, Ángel Rielo, con su espectáculo, como parte de lo del Feliciólogo, que es como él se presenta en los últimos espectáculos. Como digo, el año pasado tuvimos, incluso durante la edición, y lo recordamos todos, los cambios de horario por las restricciones COVID, también las limitaciones de aforo en esta edición, pues lo concentramos en dos fines de semana, en un fin de semana, al no tener problemas de aforo, y que será la entrada totalmente libre, hasta completar aforo del recinto, y que habrá tanto, bueno, pues zona abajo como zona arriba, para que puedan disfrutar, como he destacado. Y ahora vamos con la programación de los que me acompañan aquí, parte de los artistas que se verán, y podremos disfrutar de ello durante este fin de semana. Miguel Rovira, que está aquí, Nene, para todos conocidos, que también lo hace en calidad de artista, pero también en coordinador de esta iniciativa, y también nos acompaña, Izan Amador, Tomás Rivera, y María Cortés, a los cuales yo agradezco su presencia. Pues el viernes, precisamente, comenzaremos con la actuación de Izan Amador, que además enlazamos dos programas del Ayuntamiento de Marbella, enlazamos un festival que quiere ser una oportunidad para muchos talentos, pero sobre todo porque Izan Amador, el conocimiento que tuvo la delegación es a raíz de que él ganara el Marbella Crea de intérpretes musicales, por lo cual seguimos dando oportunidades a través de este programa. Tendremos a las nueve el viernes a María Cortés, que nos presentará su single La Alegría de la Marte. Tendremos a las diez de la noche a Dani Bonilla, artista marbellí, que ha realizado diversas giras con los artistas más representativos actualmente del flamenco, como puede ser Miguel Poveda, y que nos presentará su última obra personal, que es flamenco de autor. A las once de la noche tendremos la actuación de Fran Cortés, artista de sagas familiar, como son los Cortés, Pantoja, hijo del cantador Chiquetete, y que nos presentará su último álbum, Cambio de planes, y un nuevo single que ha sacado en este año, que es diferente. Igualmente, a las doce tendremos la actuación de Davinia Escalona, artista local, y a la una cerraremos con la actuación del artista malagueño, Paquito Carmona. El sábado se abrirá, como he dicho, con las actuaciones infantiles, y ya a las ocho de la tarde empezarán las actuaciones en el escenario musical, donde empezaremos a las ocho de la tarde con nuestro artista local, Tomás Rivera, que además de una gran trayectoria, de la cual hemos podido disfrutar muchos de los que estamos aquí, ha destacado su participación en programas como se llama Copla, o Tierra de Talento. A las nueve de la noche lo haremos con Marina Jiménez, que ha sido semifinalista en el programa La Voz. A las diez de la noche nos acompañará Chelo Soto Tirío, cantante malagueña con premios en diversos festivales flamencos. A las once tendremos a Ana Soto. A las doce tendremos al artista gaditano, que ha participado en diversas ediciones de programas nacionales, entre ellos Ghost Allen, y que ha puesto voz además a la canción de la película de Carlos Terón, de Operación Camarón, y que es luitingo, y que lo tendremos, como digo, a las doce de la noche. Y a las una cerraremos con nuestro compañero, artista local también, Sirope, con Fran y con todo su equipo. También como novedad, seguimos dando ya no solo un salto, que lo estamos dando en todo el tema de producción musical, en más programación, sino que también en la escenografía del propio festival. Para ello habrá un diseño de una iluminación ambiental específica. No queremos poner muchos elementos, porque creemos que lo mejor que tiene este sitio es su entorno, por lo cual no hace falta, pero sí que lo que ya existe, la naturaleza, todo lo que nuestros compañeros de parques y jardines se encargan de cuidar a lo largo del año, pues se realzará aún más si cabe, con una iluminación ambiental que favorecerá. Recordar que este festival es totalmente gratuito, hasta completar aforo, por lo cual, todo el mundo que quiera es bienvenido, que el diseño de la imagen del festival, además, hay que destacar lo que también es talento local del ilustrador Juan G. Tarifa, de la empresa Borduk, y además, bueno, pues que como el año pasado y este año con más libertad, porque el año pasado teníamos el tema de la pandemia encima, pues que habrá un servicio de barras, donde habrá tanto bebida, comida, que contaremos con diferentes mesas y sillas por el recinto, y tanto en la zona de este escenario principal, como en la zona del recinto infantil. Y yo ya, para pasarle la palabra a Miguel, pero antes, como siempre, además de agradecer el enorme trabajo que hacen mis compañeros de la Delegación de Juventud, por sacar adelante estas iniciativas, pues también a todas las delegaciones del Ayuntamiento, que están implicados en la organización, desde la Delegación de Seguridad, como Servicios Operativos, la Delegación de Parques y Jardines, que hacen posible, y como siempre, pues a la Hermandad del Calvario, que nos cede también un espacio único y que nos permite seguir, y bueno, con este esfuerzo y con esta dedicación queremos hacer posible lo primero, seguir dando oportunidades y aportando a la agenda cultural de la ciudad con talento. Y lo segundo, pues también que los jóvenes y los ciudadanos de Marbella tengan una actividad más, que, como nosotros decimos, es el mejor pistoletazo de salida para estos eventos festivos que nos acompañarán en los próximos meses, como es la feria o como son todas y cada una de las celebraciones que nuestra ciudad tiene. Y yo ahora le paso la palabra, como he dicho, a Nene, que como coordinador, pues también nos habla un poco más del ámbito artístico, de la selección y lo que él quiera aportar. Gracias. ¿Y oye, si no lo ha dicho tú? Bueno, tía, bueno, en primer lugar, darle gracias a Quique, sobre todo a todo el equipo de Juventud 1 por permitirnos esto, que estamos aquí en este espacio tan bueno para hacer música. El tema artístico, bueno, yo siempre intento en este festival, como bien se dice, se llama Polivalente, es tener un poco de, que haya un poco de todo. Por ejemplo, Tomás viene a enseñarnos la canción de copra, la canción española, Izan viene a enseñarnos un poco de pop, María viene a enseñarnos, como ha dicho Quique, su single, Flamenco Fusión, después viene también Frank Cortés, que también hace un poco de Flamenco Fusión con pop, que hace todos sus temas, que tiene un montón de discos ya en el mercado, viene Dani, como flamenco autor, hace sus temas también, intentando siempre de poner un poco diferentes tipos de música. Todos los festivales se tienen que medir a una música, ni decir, pues se hace pop, o se hace copla, o se hace flamenco, o se hace rock, o se hace latín, también se puede mezclar eso, y que la gente venga y disfrute de todos los compañeros, cada uno con su ámbito y su música. En este caso, por ejemplo, María, que es una chica que lleva, imagínate, una mujer que lleva millones de bolos hechos, millones de cosas hechas, viene a presentar eso, después hará un montón, ¿qué vamos a hacer más, María? Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer un montón de cosas. Después Chelo, que viene a enseñarnos también, Chelo es una niña que ha ido con, una mujer que ha ido con Joaquín Cortés, con Canales, con Rafael Amargo, con todos los artistas buenos bailando detrás, y bueno, viene a enseñarnos un poquito también, lo que ella hace adelante, y lo que ella trata de hacer cantando adelante. Otro artista más, Luis Tingo, pues Luis Tingo ya sabemos lo que es, su richarachero, su guasa, con Luis Tingo nos lo vamos a pasar increíble, Frank, que viene también a pasarnos lo increíble con él, una actitud siempre, que eso es de admirar, siempre igual, con sus dos primos viene, ¿no? Viene con sus dos primos enseñarnos los dos. Bueno, pues, mucha, mucha música, ¿eh? Vamos a tener, como decíamos, en esta segunda edición de este concierto polivalente, que organiza la delegación de juventud. Bueno, pues, como decíamos, estamos pendientes de más cositas a lo largo de la mañana, en tan solo unos minutitos iremos a la entrega de premios del comercio del Distrito Marbella Este, pero antes también quiero, por un lado, felicitar a la familia del básquet cultural, porque ha conseguido un logro histórico. Una vez más, un equipo humilde, un equipo, como ellos se dicen, de barrio, un equipo, el equipo de Miraflores, que ha conseguido, eh, permanecer en la máxima categoría del fútbol juvenil, pues, junto a las grandes canteras del fútbol de nuestro país, como Madrid, Barcelona, Villarreal, Sevilla, Betis, Málaga, Cádiz, en fin, entre todos ellos, está el básquet cultural, y la gran noticia es que el año que viene, también va a estar el Marbella Fútbol Club, así que, vamos a tener dos equipos representados en la máxima categoría, digo esto porque ayer se certificó la permanencia, después de ganarle dos a uno al Maracena, así que felicidades a la familia Verde, por ese logro, y sobre todo por la buena noticia que vamos a tener, para el de fútbol base en nuestra ciudad, con dos equipos en esa máxima categoría, sigo hablando de fútbol y de fútbol playa en esta ocasión, porque el equipo de nuestra ciudad, el Club Deportivo Fútbol Playa Marbella, que ya está a las puertas de una nueva temporada, y ayer por la tarde, realizaron la presentación de sus nuevas equipaciones, lo hicieron en sus instalaciones, allí en la playa del Cable, y allí estuvimos nosotros también. y allí en la playa del Cable, La nueva equipación del equipo de fútbol playa de nuestra ciudad, y la verdad es que es un orgullo, pues otro año más colaborar con ellos, ser su patrocinador principal, desde Marca Marbella, y bueno, desearle todos los éxitos, y la verdad es que bueno, es una disciplina que sigue creciendo, y que sigue ganando a esto en nuestra ciudad, que se desarrolla en un marco incomparable, como la playa del Cable, que esperemos, y es un objetivo que nos marcamos, que algún día podemos traer una prueba del circuito aquí, y disfrutarla, y que ellos también sientan el calor de la gente, porque al final de su gente, porque al final han tenido unos magníficos resultados deportivos, y bueno, y estaremos hasta el 2023 con ellos, desde Marca Marbella, y esperemos que le ayudemos, y que le demos esa gasolina, para que consigan esos éxitos. Yo creo que están ahí, en un nivel muy cerquita de conseguir, dos cosas muy grandes, y han conseguido cosas muy importantes, pero están muy cerquita de conseguir cosas muy grandes, y para eso está el ayuntamiento, la defensa del deporte, Marca Marbella, y también el puerto deportivo, en este caso, que ha entrado como patrocinador, y la idea es seguir apoyándole, y que podamos disfrutar de su éxito, y queda por ese reto, de intentar organizar una prueba aquí en Marbella, e incluso hacer un torneo fuera de la temporada, en temporada invernal, para demostrar a toda la gente, que el fútbol playa se puede desarrollar aquí en Marbella todo el año. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, contento, Juanma, con la trayectoria que lleváis siempre, y el apoyo de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento. Bueno, sí, contento, y hoy, bueno, siempre de agradecer al Ayuntamiento Marbella, a Marca Marbella, ¿no?, por la ayuda que llevamos durante dos años, y se firmó durante un año y medio más del contrato, para poder llegar y poder disputar estos eventos, porque si no, no podríamos dar salida a competir, porque Marca Marbella al final nos da ese empujón, porque es verdad que después necesitamos algo más, el puerto también nos está ayudando, nos está aportando económicamente, y entonces gracias a ellos podemos salir a competir y mostrar lo que es el equipo de Marbella fuera de esta ciudad. Entonces siempre agradecidos a ellos. Bueno, ¿ahora os vais a algún sitio mañana o pasado? Sí, mañana ya empezamos la temporada, por eso digo, nuestra temporada se comprime en un plazo muy corto, a lo mejor de un mes y medio, dos meses, y entonces para nosotros, claro, al final es una alegría que empecemos a competir, porque llevamos siempre mucho tiempo entrenando, el invierno, y al final es muy poca competición la que tenemos, pero muy contentos porque empiezas y poder conseguir los objetivos. ¿Dónde empezáis? Cuéntanos un poquito cómo va la temporada este año. La primera sede se hace en Salou, que es este fin de semana, tenemos tres partidos importantes allí, contra Levante, San Francisco, y creo que la Melista también, y después vamos a Mallorca, que la segunda sede se realiza en Mallorca, y la tercera en Torró. Son tres semanas consecutivas, sabe que tenemos que salir fuera a competir, y este año está formado, el formato es diferente por parte de la Federación Española, porque se creó primera y segunda división, se dividieron en dos grupos, primera división tiene día de equipo, segunda división tiene once, y bueno, nosotros estamos primeras, somos un equipo, la verdad que bastante fuerte, e intentaremos siempre, bueno, mantener ese nivel que estamos teniendo hasta ahora. Este año más habéis reforzado con algunos jugadores importantes también, ¿no? Sí, la verdad que nos hacía falta, porque el crecimiento del equipo era fundamental, un equipo que ya te mete siempre entre los tres, cuatro primeros, para llegar a competiciones europeas, es verdad que aquí tenemos un grupo muy bueno, que confiamos en todos, pero cuando da ese salto, ese escalón, es verdad que tiene que reforzar con gente ya con experiencia en esta modalidad, y bueno, yo utilizo mis contactos y nuestras amistades, y hemos traído un chico gallego que es Kuma, jugador internacional con la selección española, ha jugado a la Liga Italiana, ha jugado a las Ligas Portuguesas, está alto de jugar, y traemos también un delantero francés que es Barbotti, y bueno, pues con la ayuda de ellos, esperemos que este año podamos mantenernos, mantenernos por lo menos en los mismos resultados que tuvimos el año pasado, la verdad. Eso es con los dos internacionales que tenía el equipo, ¿tú qué has hecho? Yo ya vengo de vuelta, digamos, y estoy que voy a aportar para intentar llevarlo a ellos, y ayudarle lo máximo posible, pero lo que es fundamental es Alejandro Azutegui, que se ha quedado con nosotros, Alejandro es un niño internacional de lo que está ahora mismo el posible, la joya, digamos, joven ahora mismo del deporte español de fútbol playa, a nivel nacional, juega a Ligas Extranjeras también, pues ni ha decidido este año de quedarse, y el club ha hecho un esfuerzo para que él se pudiera quedar, y bueno, nosotros agradecidos de poder disfrutar de ello, y ahora depende de que los resultados lleguen, y es lo importante. Sí, tenía una oferta de un club importante de España, como el Levante, que es una oferta atractiva, pero al final decidí quedarme en el club, que siempre empecé el fútbol playa, y ya está, he hecho otro año más. Quieres seguir con los compañeros, el objetivo, imagino, es aspirar a lo máximo, ¿no? Claro, siempre el objetivo es, ojalá, meternos en la fase final, y por qué no, luchar por el título de campeón. Ahora después también tendrán más adelante llamada de la selección, imagino. Sí, a finales del mes que viene tenemos la Liga Europea, en Nazaret, y a ver si el míster me convoca. En principio está contando contigo en todas las comunicaciones, ¿no? Están contando conmigo, y la verdad que muy contento y a seguir trabajando. Bueno, pues ahí estaba, una temporada más. Los chicos del fútbol playa Marbella, que buscarán estar, pues, en lao más alto, o compitiendo con los equipos más potentes de la Liga en nuestro país, y luego, pues, siempre están ahí, siempre acaban metiéndose, por lo menos llegan a ser en finales, y son siempre un duro hueso, que es roer, para los contrincantes. Bueno, les deseamos mucha suerte esta temporada. Pero no dejamos el deporte, porque dejamos la playa, y nos montamos directamente en la moto, en la moto de motocross, porque les vamos a presentar a un joven de nuestra ciudad, y que a lo mejor dentro de poco, pues, se convierte en un rostro muy habitual. Se trata de Marino Villar, que está compitiendo en el Campeonato de Andalucía de motocross. Marino, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿llevas ya un par de temporadas con el Campeonato de Andalucía? Sí, llevo dos temporadas enteras, y estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo, y el año que viene iremos a más. Ajá. Bueno, oigo, hay que poco a poco ya van apareciendo más nombres, aquí, por ejemplo, en esta zona de piloto, bueno, antes tenemos Jesús Río, lo que sería en pista, y luego tenemos en motocross, que es una disciplina donde hay que combinar velocidad, saber manejo de la moto, porque, hay que decirlo, estas son unas condiciones, son diferentes, totalmente diferentes a la pista, y son unas condiciones mucho más duras. Sí, bueno, el circuito va cambiando mediante, va pasando los minutos, no siempre es la misma vuelta, no siempre es el mismo terreno, se va secando, hay más barro, y hay que mezclar mucho el físico, con tu técnica, y, y pensar mucho encima de la moto. Ajá, bueno, la última que has estado ha sido en Córdoba, campeonato provincial, eh, ¿qué tal? porque, bueno, vamos a intentar explicarlo, tú compites con una 125, pero tienes rivales de 450, rivales de 250, o sea, rivales con motos más potentes, y entre todos ahí, me imagino que, competir contra rivales, que tienen más, eh, motos más potentes que tú, no sé si es una motivación más, el saber que, si estás compitiendo de tú a tú con ellos, es que lo estás haciendo muy bien. Sí, bueno, siempre intentamos ir, más adelante, y más adelante, y, al tener a un piloto, justo delante, que sea más rápido que tú, o que tenga una moto más rápida que tú, y que tú lo adelantes, te da como, un plus, para seguir a más, a más, a más, y, y bueno, es lo que hay, y, vamos a intentar hacer lo mejor posible, con la moto que sea. Ajá, bueno, eh, actualmente, estás ahora mismo, en la segunda posición medicina, del Campeonato de Andalucía. Sí, y, llevamos cuatro pruebas, y voy segundo, eh, no puedo estar primero, por una caída que tuve, hace dos semanas, que, me di aquí en el costado, y, me quedé dos vueltas, sin respiración, pero bueno, eh, nos queda ahora Chiclana, que podemos ponernos líderes, e intentar ganar el campeonato. Ajá, bueno, como decimos, eh, es un deporte duro, eh, que tiene ese componente también, de, que no depende solo de ti, también depende de la moto, y de, y de, y de, porque la moto, en un momento, puede pasarle cualquier historia, y, 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 y te quedas, y te quedas tirado, en el circuito, bueno, y también, que te puedas caer, bueno, como decíamos, estamos hablando con Marino Villar, que, como decíamos, pues, has conseguido, estás consiguiendo buenos resultados, en el campeonato de Andalucía, actualmente segundo, eh, claro, ¿de dónde te viene esto? Esto te tiene que venir por alguien, tu padre, mi hermano, mi hermana, un tío, una tía. Mi padre, mi padre, mi padre montaba en moto, desde chiquitito, y, pues yo, fui cogiéndole cariño, empecé a montar, me gustaba mucho, y, 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 empecé a competir con una moto de 65, no hacía en el campeonato de Andalucía, hacía varias pruebas, y ya, el año pasado, fue mi primer año, haciendo todo el campeonato de Andalucía, provincial de Sevilla, Huelva y Cádiz, y, cordobés, y un poco de campeonato España, y, y, y al ser mi primer año, me lo pasé muy bien, y hice buenos resultados, quedé primero en, en el provincial de Sevilla, Huelva y Cádiz, segundo en el de Córdoba, y, cuarto en el Andaluz, porque se me, se me, tuve muy mala suerte en la última prueba, y me, me caí, pero podría haberlo ganado. Bueno, hablamos del motocross, es un deporte caro, cuesta mucho, simplemente el poder ir a competir. Sí, porque, cada vez que vamos, a entrenar, o a correr, siempre es un gasto de gasolina, entre ir, a un circuito, bajar otra vez, son, 100 o 200 euros de gasolina, suelen ser, y ya mucho dinero, porque es casi todos los fines de semana, ir y venir, entrenar entre semana una vez, por lo menos, es mucho dinero ya de gasolina, de mantenimiento de la moto, de ruedas, mucho, mucho dinero. Lo complicado que es, y el esfuerzo que siempre hay detrás de la familia, y también de los patrocinadores, que por algo me los traes puesto en la camiseta. Sí, llevo aquí a, a mi tío, que es el que me patrocina, V Abogados, a mi padre, dentalife.es, y una tienda de motos y mecánico, que es Matías, que me prepara las motos, como vemos en pantalla, y me las deja siempre a punto, para la carrera. ¿Qué peculés tiene una moto de motocross? Por ejemplo, porque me imagino que tiene que tener una suspensión especial, las ruedas serán especiales. Bueno, las ruedas, ahí, yo pongo diferentes tipos, para las carreras utilizo un, un compuesto más blando, para que agarre mejor, pero para entrenar le pongo el duro, para que se gaste menos. Y bueno, como se puede ver, tiene una suspensión, dos barras de suspensión delantera, y una trasera. El motor va en el centro, y sale el escape por el lado. Reposapié, maneta, lo de una moto normal, y no tiene mucho más. Bueno, pues ahí ven, ahí están viendo lo que sería, la moto de motocross, como decíamos. Claro, a los de velocidad siempre preguntamos, ¿tu moto cuánta velocidad puede llegar? Pero aquí, no sé hasta qué punto, la velocidad es un factor clave. Es que no llevamos medidor de velocidad. Ya, eso tampoco lo lleváis, o sea, no sabéis. No, no sabemos. En la velocidad en sí, no, medimos el tiempo de cada vuelta, y si bajas segundos, es que vas más rápido, y si subes más segundos, vas más lento. Vas más lento, ahí está. Bueno, como decíamos, este fin de semana sería la que tienen en Chiclana. Sí. La última, porque después llega el verano. Hay un parón en verano. Y ya volve hasta octubre. Sí, creo que eso en octubre, en Sanlúcar, me queda Sanlúcar, Valverde y Almonte. Digo yo, es un parón muy grande en medio. Es muy, muy grande en verano, pero es que con el calor las carreras se hacen difícil. Esta de aquí, mucho, mucho calor, se secó el terreno súper rápido, muchísimo calor, pero el parón es para seguir entrenando e intentar mejorar. Bueno, creo que temperatura de más de 30 grados que tuviste este fin de semana en Córdoba. Sí, llegamos a los 31, 32 grados. Eso, eso, me refiero fuera, pero ahora tú, con todo lo que llevabas, el mono y demás, pues, vamos a poner unos cuantos grados más. Llevaba todo el equipamiento, que son medias, rodilleras, pantalones, botas, guantes, cascos, gafas, muchísimo calor, y mangas de media hora, 20 más dos minutos, y muchísimo calor. Nada más bajar, me metí en el agua, porque estaba ardiendo, y, bueno, es lo que, ya la última que me queda es este fin de semana, parón y volver otra vez al ruedo. Ajá, bueno, objetivos que te marcas, bueno, esta temporada me imagino que estará ahí desde el momento, ¿no? Estar en la pelea en el podio. Sí, bueno, mi objetivo este año era el top 10, pero, eh, la primera carrera conseguí una, una cuarta posición, y ahora estoy luchando entre la tercera y la segunda. Acabar en un podio, o acabar con un segundo, un primero, un tercero, me vale, porque no es ni mi primer año, soy el más joven de la categoría, y me gustaría mucho acabar con un podio, o con una, con un primer puesto. Y luego ya poco a poco, ¿no?, iremos pensando en objetivos más ambiciosos, campeonatos de España. Sí, sí, si hay patrocinadores que nos den los medios para ir al campeonato de España, iremos. Mi primera carrera era el campeonato de España de 125, que fue en Valverde hace un mes, me metí entre los 15 primeros, en mi primera carrera, me lo pasé muy bien, y yo creo que podemos estar entre los 10 primeros, si aportan algo los patrocinadores. Bueno, pues es el momento de venderse, Marino. Sí. Hay que venderse ahora, ¿cómo animas a aquellos que quieran apostar por alguien joven, que puede tener proyección, eso del mundo del motor? Bueno, pues podéis aportarme unas ruedas o aceite para el motor, con eso es suficiente, muy fácil, no cuesta nada, y nada, ya sabéis, podéis encontrar a mi padre aquí, en dentalice.es, o a mi tío en AV Abogados, y también quería agradecer a mi entrenador, que es Gabri, que hacemos todos los entrenamientos juntos y todo. Muy bien. Bueno, pues ahí saben, de momento pueden ayudar con eso, con las ruedas, el aceite, pero que luego también, si quieren, hay hueco en la camisa, en la camiseta hay hueco todavía, para poner más patrocinadores. Hay mucho hueco. Hay mucho hueco. Así que ya saben, luego está la imagen, porque a lo mejor cuando quieran, a lo mejor ya Marino ya está ganando campeonatos de España, y a lo mejor ya, entonces no es lo mismo ahora, decir, oye, yo aposté por este joven deportista, y fíjense, a dónde está llegando. Bueno, ¿te gustaría hacer carrera profesional dentro del mundo del motocross? Sí, me gustaría muchísimo, sé que es muy duro llegar arriba, pero con esfuerzo, dinero y muchísimo esfuerzo, yo creo que lo puedo lograr, y a eso es lo que voy a intentar. Bueno, voy a decir una cosa, que está tu madre Olga por aquí, que te estará viendo ahora, porque está en el otro lado, y pensé que iba a sentarse ahí contigo, te dirá, pero los estudios no me los abandones. No, no. Los estudios hay que estar ahí. Nunca, nunca, eso, sin estudio no hay moto, me lo dice mi padre, me lo dice mi madre, sin aprobado no hay moto, así que los estudios, si no se puede ser motorista, se estudia y se hace otra cosa. Bueno, pues como decíamos, Marino Villar, pues un joven deportista de nuestra ciudad, que está empezando en esto del motocross, y que puede ser, como decíamos, dentro de muy poco, pues una gran referencia, dentro del mundo del motor aquí en nuestro país. Pues Marino, mucha suerte para esa prueba que tiene en Sanlúcar, y que en Chiclana, mejor no, que es medio a Sanlúcar, en Chiclana, que tienes allí, y sobre todo, pues que consigas el objetivo de estar metido ahí, la pelea en el podio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar ahora, que es la 1 y 20, para irnos en directo a la entrega de premios, que tenemos en concreto del comercio, de la zona del distrito Marbella Este, y que lo tenemos ahí en el Hospital Real de la Misericordia, y también a nuestro compañero Jesús Jaén, dando las palabras previas a la entrega de los galardonados. ...que merecen la pena visitar en nuestro municipio. Dicho esto, a mí me gustaría invitar a la alcaldesa Ángeles Muñoz, que subiese con nosotros al escenario, para que sea la responsable de entregar hoy los premios y menciones, que son bastantes, son muchos, así que rápidamente, gracias a la alcaldesa por estar con nosotros, una edición más. Vamos a comenzar, porque voy a intentar darme toda la celeridad posible, porque son muchos los premios y menciones que tenemos para hoy. Comenzamos. Establecimiento fundado por Juan Orozco y María Zamora Morón en 1987, una empresa dedicada a la elaboración del pan y bollería de forma artesanal. Actualmente el negocio está regentado por los tres hijos del matrimonio, José María, Juan y Jorge, que junto a sus esposas forman un gran equipo desde el año 2019. Premio al comercio de cercanía para Boutique del Pan. Recoge el premio José María Orozco Zamora. Hola, buenas tardes a todos. Nada, darle muchísimas gracias al ayuntamiento por el reconocimiento, también a todos los presentes, por supuesto, y que nada, que hay a todos nuestros clientes que van todos los días, y nada, poco más, así que nada, muchísimas gracias a todos. Felicidades. Establecimiento fundado en 1968, siendo uno de los más antiguos del barrio. En 1983 pasó a ser ferretería. Con la jubilación del fundador del establecimiento, tomó el relevo su hijo Manuel, un joven con 28 años, que dio un giro al negocio, atendiendo a las necesidades y demandas de sus clientes. Premio al comercio de cercanía para ferretería, bazar, Ríos Navarro. Recoge el premio Manuel Ríos Navarro. Buenas tardes. Bueno, pues todo agradecer lo mismo que ha dicho al compañero, al ayuntamiento de Marbella, por este reconocimiento, también, que veis, al comercio minorista, que estamos ahí luchando, y cómo no, dedicárselo a mis padres, a mis padres, que en este caso son los que fundaron el negocio, y llevamos mucho tiempo, y a los clientes que nos ayudan día a día a seguir con el negocio, y cómo no, a los que ya no están, que ya se fueron, pero vamos, seguimos ahí luchando. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. David comenzó su andadura empresarial, Rodri Sol, en Divina Pastora. Actualmente su negocio se encuentra en calle Alfredo Palma, donde ha podido ampliar su empresa experta en sistemas de protección solar a través de persianas y toldos. Premio a la trayectoria y al mérito profesional para Rodri Sol. Recoge el premio David Rodríguez. Buenas tardes a todos los compañeros y empresas, que hoy el ayuntamiento ha tenido el placer de reconocernos nuestra trayectoria. Y en la línea de mis compañeros, pues, nada, muy contentos de este premio, que no es solamente mío. Detrás mí hay un equipo importante, que gracias a ello, pues, podemos dar el servicio que estamos dando en Marbella, un servicio de calidad. Y después de esta pandemia, que parece que ya se nos ha olvidado un poco, lo hemos pasado muy mal todos, y es el verdadero honor, más que el reconocimiento de haber podido superar crisis, pandemias, y aquí estamos todos luchando en pie y poniendo el nombre de Marbella muy alto con los clientes, porque no solamente tenemos clientes de la ciudad, hay muchos extranjeros, y ese es nuestro trabajo, de dejar primero nuestra empresa en buen lugar y luego el nombre de Marbella, porque al final todos comemos de Marbella. Muchas gracias por el reconocimiento. Felicidades. Hace ya más de 28 años, Carmen Ríos comenzó su andadura empresarial con Ganga Manía, en Puente Málaga, y seis años más tarde se traslada a su actual emplazamiento, a calle Málaga. Es un bazar donde se puede encontrar cualquier objeto que se necesite, por lo que es muy apreciada por los vecinos del barrio, aunque su clientela abarca a toda la ciudad. Premio a la trayectoria y al mérito profesional para Ganga Manía. Recoge el premio Carmen Ríos García y Juan Antonio Guirado Tirado. Aplausos. Gracias. 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 Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias en especial a todas mis clientas y muchas gracias por el apoyo, a mis familias, a mis amigos y nada más, no sé. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al Ayuntamiento de Marbella por este reconocimiento. Para mí es un sueño, un sueño hecho realidad el montar mi propia oficina. Pero gracias sobre todo a mi equipo. Son 12 personas que trabajan conmigo y al apoyo de mi marca en Basicosta del Sol, que también están ellos en Canarias y en Levante. Por todos ustedes, muchísimas gracias. 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 Comenzó solo, con poca clientela, pero poco a poco, gracias a su esfuerzo y formalidad, han conseguido ampliar el negocio y crear dos puestos de trabajo más para José y Alberto. Premio al emprendedor para Manolo, la peluquería del caballero. Recoge el premio Manuel Cuadrado Ríos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Ángel Muñoz, al Ayuntamiento de Marbella, a mi familia que ha venido a acompañarme, por todo lo que me ha ayudado para poder emprender. Gracias. A mi mujer, que la veo poco tiempo por culpa de corta pelo, pero ahí está siempre apoyándome, mis compañeros, José y Alberto, sobre todo José, que lo veo más que a mi mujer. Pero la verdad que gracias a todos ellos estamos haciendo posible poder crecer poquito a poco. Ya somos tres barberos y ojalá pudiéramos crecer un poquito más. Y nada, sin más, muchísimas gracias a todos. Y Ángel, encantado, de verdad. Gracias. Gracias. Verán, esta empresa ha sido creada para satisfacer el paladar más exigente de sus consumidores. En la cafetería Las Terrazas se ofrecen una gran variedad de desayunos, tapas, zumos, licores y otros complementos. El trabajo en su meta y el cariño y dedicación con el que su personal trata a todos los que visitan su local es desde el inicio una seña de identidad. Premio con sabor para cafetería Las Terrazas. Recoge el premio Adrián Florín Manole. Buenas, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento por nuestro reconocimiento. La verdad que ha sido muy duro ver a nuestro sueño interior, nuestro negocio. Y en el final lo conseguimos. Ha sido un año de sacrificios muy duros. Después vino pandemia, vino esta enfermedad, ¿no? Y gracias a eso hemos sobrevivido todos. Aquí estamos trabajando. Gracias a mi equipo principal, porque sin ellos no podríamos estar aquí. Y a mis clientes por venir todos los días y desayunar. Y gracias a todos. Felicidades. Es una empresa familiar creada en septiembre de 2015 dedicada al sector de la hostelería. Un lugar acogedor, peculiar por su decoración ideal para el desayuno cercano a la playa. La amplia experiencia que posee su personal y el trabajo en equipo les hace imprescindibles en la organización de bodas, comuniones y otros eventos. Premio a la Excelencia Profesional para Restaurante La Tartana. Recoge el premio Fran Cozar y Luis Rojas. Aplausos. Gracias. Y nada, darle muchísimas gracias a mi familia, sobre todo a mi mujer, al grupo que tengo detrás y sobre todo a la clientela que tenemos que no nos fallan nunca. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Fundado por don Miguel Alavarce Calderón en 1974, desde hace más de 50 años el establecimiento dedicado al montaje de cuartos de baños y productos de saneamiento expone a sus clientes una variada oferta de productos modernos y prácticos en el sector. Premio a la trayectoria de toda una vida para M. Alavarce. Recoge el premio Adela Alavarce Calderón. Buenas tardes a todos y muchas gracias en nombre de Adela Alavarce y en el mío propio. Yo soy Ana, vengo en su nombre porque ya no han podido venir. Estoy muy agradecido por el reconocimiento a casi los 50 años que llevamos trabajando en Marbella, decorando baños y ayudando en todo lo que podemos nuestros clientes. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahí estaban viendo las imágenes en directo de esa entrega de premios a los mejores comercios del 2022 en el Distrito Marbella. Así que felicidades para todos ellos. Bueno, pues que faltan 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde y les vamos a proponer que siempre que puedan disfruten del arte. Pero si, por ejemplo, están dando un paseo, van por el paseo marítimo y van camino, por ejemplo, a Puerto Manos, se paran un momentito y entran en el Museo Rally que tiene novedades a partir de este fin de semana. Tiene una nueva colección, está su colección permanente y de estas temporales que va a tener a lo largo del año, como es la que tiene este fin de semana que es la inaugura, que se llama Borges y Chale, Mujeres Artistas en la Vanguardia. Ese es el nombre de esa exposición y tenemos aquí a la directora del Museo Rally, Rosa Ruiz. Rosa, muy buenas. ¿Qué tal? Y vienes acompañada, en este caso, de la responsable de esta colección que es Silvia Sánchez. Yo tengo que ir con Susana, no sé por qué. Silvia Sánchez que está aquí también con nosotros. Muy buenas a las dos. Bueno, contarnos esta exposición que vamos a tener. Rosa, que sobre todo, otra apuesta clara por ese arte que tenemos, ese arte en el continente americano. Exactamente. Tenéis la oportunidad de divulgarlo a través de las distintas sedes del Museo Rally y esta vez nos toca a nosotros. Exactamente. Bueno, antes que nada, puntualizarte que la exposición se titula Destino Argentina. Ah, eso es verdad. Borges y Chale, Mujeres Artistas en la Vanguardia. Sí, que me he comido la primera parte. Sí. Qué largo. No puedes, porque además es muy importante, ¿no?, el Destino Argentina. ¿Por qué? Porque son estas dos artistas, Borges, Nora Borges y Gertrudis Chale. Y las obras que exponemos aquí, pues, se han realizado a partir de que ambas artistas llegaran a, después de muchos viajes, llegaran a Argentina. Entonces, por eso es importante Destino Argentina. Ahí está, ¿no? El punto en común para ellas es eso, ¿no?, su llegada a Argentina, ¿no? Sí, realmente, bueno, Nora Borges sí que es de origen argentino, ya nació en Buenos Aires. Gertrudis Chale es de Austria. Y, bueno, también este juego con el título de Destino es porque las dos son muy dadas a viajar. Ajá. Y después de una etapa europea, Chale, porque nace allí y se desarrolla allí, empieza a estudiar y también sus primeros trabajos. Y Nora Borges, por cuestiones familiares, también viaja a Europa muy jovencita. Igual, estudia en Europa, comienza sus andaduras artísticas allí, pero también con 20 años así regresa a Argentina. Entonces, nuestra exposición se centra en la obra que las dos, cada una en su momento, pues, son contemporáneas, pero hay como un desfase de 5 o 6 años entre ellas. Llegan a Argentina y qué tipo de obra. Después de haber estado en Europa, haber conocido las vanguardias, haber trabajado allí, qué tipo de arte desarrollan. Y, bueno, ya doy una pista que son dos manifestaciones artísticas muy diferentes, tanto en la estética como en el contenido. Y hemos querido también jugar con esos contrastes. Yo tengo con aquí, pues, en el caso de Nora Borges, que es autónimo de Leonor Fanny Borges. ¿Y es? Es una artista plástica. Sí. Ella es, bueno, la hermana de Jorge Luis Borges, que también hemos querido un poco hablar de ella, no de ella como hermana, sino de ella como artista. Se la conoce como la hermana de Jorge Luis Borges, pero ella tuvo un papel muy importante en las vanguardias, tanto argentinas como europeas, sobre todo aquí en España. Y, bueno, tiene como una primera etapa más, cuando es joven, cuando está en Europa, ligada, pues, al expresionismo, al ultraísmo, que es el movimiento que ella desarrolla aquí en España. Y que luego, cuando vuelve a Argentina con su familia, porque viaja toda la familia, por eso está tan ligada también a la trayectoria de su hermano, comienzan a hacer allí en Argentina. Y luego tiene un momento en el que, bueno, en el mundo del arte se da, ¿no?, que pasan de la máxima experimentación a ese llamado retorno al orden, que hacen muchos artistas y ella lo hace. Y esa es la obra que principalmente mostramos en la exposición, tanto acrílicos como oleos, sobre todo plásticos. Rosa, ¿cuántas obras serían las que forman esta colección? 23, 23 obras, tanto oleos, como ha dicho Silvia, grabados, acrílicos, témperas. Bueno, como siempre, tenéis primero la inauguración, que va a ser este sábado, y siempre, no es que digamos, bueno, tenemos esta exposición, a partir de sábado podéis venir. Lo hacéis, además, de una forma especial. Claro. Con un acto a partir de las 12. Claro. Cuéntanos un poco. Un acto inaugural, donde presentaré, yo misma presentaré la exposición. Y luego, este año, pues, bueno, esta exposición en concreto la hemos querido acompañar por una performance de danza, ¿vale?, una compañía de danza malagueña. Y ellas han visto las obras y, a través de lo que les han inspirado estas obras, pues, han creado una performance, una danza contemporánea. Y donde, bueno, creo que, bueno, creo, no estoy segura, claro, nos van a llevar, digamos, a mostrar esa multitud de esa diversidad, ¿no?, de identidades y de otras culturas, como refleja la exposición, ¿no? Nora Borges, Gertrudis Chales, tan distintas, pero a la vez, con tantas cosas en común. Bueno, yo creo que va a ser un espectáculo digno de esta exposición. Ajá. Bueno, digo que, no, sobre todo ese planteamiento de arte que inspira a otras disciplinas artísticas. Y todo dentro de ese mismo escenario. O sea, las obras de estas dos artistas van a ser las testigos y espectadoras de... Exactamente. Es el punto de partida, ¿no?, para eso. De hecho, la performance se llama Identidades, ¿no?, que a ello se refiere. Bueno, y también buscando de... porque hemos hablado de Borges, pero hay que hablar también de Chales. Hay, por ejemplo, ahora que están viendo las imágenes, pues esta es Nora Borges, se ve, ¿no?, es como una pintura mucho más bella desde el concepto académico y canónico. Y la obra de... que no por ello va vacía de contenido, ni muchísimo menos, ni experimentación plástica. Pero la obra de Gertrudis Chales, como ya he comentado, es de Viena. Bueno, cuando llega a Argentina, bueno, los viajes que va haciendo en Europa le sucede un poco lo mismo. Ella empatiza, digamos, con la clase baja, social... ¿Obrera? Sí, exacto. Campesinado, mundo rural y también mucho con las sociedades o culturas que están marginadas. Porque ella misma, al ser de Austria, hija de una familia judía en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues sufre esa marginación. Y ella empatiza muy pronto con las culturas indígenas, los poblados y el mundo rural en Argentina. Y ese es el mundo que ella muestra. Por un lado, vemos la dureza, por así decirlo, de las zonas más desérticas o de los Andes, más rural, la vida rural, el que no lo sepa. Sí, porque aquí que ella, desde el momento que se queda allá, establece su residencia en Argentina, empieza a viajar a Bolivia, Perú, Ecuador, empieza a ir diciendo sitios donde... Ella lo quiere conocer. Ella lo que pinta lo quiere conocer y vive con los poblados que pinta, vive en las casas igual que ellos, se ducha igual que ellos, todo. Ella vive la experiencia, pero porque lo siente así. Y de hecho empatiza mucho con... O sea, se siente como en casa en Argentina. Llega a Argentina y ella se siente a Argentina. Por eso, evidentemente, está dentro de la vanguardia y dentro de la corriente del indigenismo de ese país. No, es que claro, yo estoy viendo aquí, dentro de la página donde yo estoy ahora mismo viendo, estoy viendo una obra de... Claro, que es como... Sí, una imagen rural de una mujer que está ahí como estaba machacando algo o algo así dentro de tal, pero un poco dentro con el fondo de la página. Y claro, lo último que me puedo imaginar es que era... que la autora es una austreta. Sí. Lo último que me puedo imaginar es eso. Que te recuerda perfectamente a cualquier obra de cualquier artista indigenista como José Sabogal de Latinoamérica, pero porque ella pinta igual. O sea, al final el origen suyo... Se siente, yo leí de ella, que se siente más argentina que austríaca ya. Pero digo, bueno, hay algo que son tus... no me refiero, has aprendido, donde has aprendido, las técnicas que tú has aprendido, del estilo que has aprendido y de pronto es que lo rompes todo. Las dos rompen, por eso es la gracia, ¿no? De que las dos rompen al final con lo que pasa en Europa y de ahí lo que también decía Rosa, de esa multitud de identidades que podemos tener dentro de nosotros mismos, porque ella, que es de origen, procedencia austríaca, ha vivido en Europa, ha vivido en París, en España, en muchos sitios, y luego va y se sumerge con esta escultura, también se siente identificada con ella. Al final yo creo que eso es algo que podemos reconocerlo en todos nosotros, que somos múltiples, no tenemos solo una identidad. Bueno, veo, por ejemplo, aquí que además, por ejemplo, llegó a pintar las cúpulas de las galerías de Santa Fe. Sí, hay un... O sea, que es que... Tocó todo. Ella perteneció al movimiento vanguardista en Argentina, las dos, que ese también es el juego de la exposición. Son dos mujeres que formaron parte, influyeron en el momento, y como suele pasar con las mujeres artistas, pues en un momento dado como que quedaron un poquito a la sombra. Nora Borges. Entonces, sí, eso lo pudieron haber hecho en la Europa de aquellos años. Ellas en aquellos años exponían a nivel internacional y eran reconocidas. Luego es cuando se crea como un pequeño vacío, que son los hombres los que ocupan, sobre todo, por resumir, por lo que sea, pues cuando hablan de vanguardia hablan de dos, tres, pues dos, tres hombres artistas. Y al final quedan las mujeres, por muy importantes que hayan sido, a la sombra. Por eso, esta exposición es tan importante, justamente, sí, mostrar el arte argentino, pero también el arte argentino por mujeres. Bueno, hemos dicho, este sábado tenemos la inauguración, pero el sábado que viene, es que me gustan estas historias que hacéis también, esa visita teatralizada. Sí. Cuéntanos un poco, eso será la semana siguiente. A la semana siguiente. Bueno, tenemos varias actividades durante este mes de mayo que acompañan a la exposición, pero también por el Día Internacional de los Museos, ¿vale? Que es el 18 de mayo, ese mismo día, el 18 de mayo, lanzamos un podcast sobre esta exposición, que se titula Desgranando la exposición. Luego, el sábado 21, tenemos una visita teatralizada, donde llegaremos a ver a estas dos artistas, que nos contarán algo de su vida y nos contarán algo de las obras que estamos exponiendo. Y luego, el 28 de mayo, tenemos también un taller de arte-terapia, que hemos realizado en colaboración con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, con motivo del Mes de la Salud. Es un taller abierto, la inscripción se abrirá la semana que viene. Sí, el 17-18, creo. Tienen plazas limitadas y, bueno, yo invito a la gente que le interese, bueno, invito a todo el mundo, desde ya, desde este sábado, que venga a ver esta interesantísima exposición. Y si quieren asistir al taller o a la visita teatralizada, pues tendrán que llamar a, estén atentos también a nuestras redes sociales y llamar al teléfono del museo para su reserva, para la reserva. La visita es libre, la visita puede venir todo lo que quiera, pero con foro limitado. Eso es. O sea, que hay que venir tempranito. Exactamente. Sí, el aforo, aunque ya no tengamos ese aforo por COVID y tal, pero las salas son, esa sala concretamente es más pequeña, es la más pequeña del museo, entonces tiene un aforo. Bueno, pues, amigo, tienen la oportunidad ya no solo de ver la exposición Destino Argentina, Borges y Chalé, Mujeres Artistas La Vanguardia, sino también ya he hecho el vistazo a la colección permanente también. Exactamente. Que allí está, ya que vamos. Es una magnífica exposición. Por dato curioso, tenemos en exposición permanente 132 obras, más esta nueva exposición temporal. O sea que, y hay artistas muy interesantes de latinoamericanos, así como nuestra exposición de arte europeo. Es que antes habíamos estado hablando con Jesús Chacón, un fotógrafo que nos hablaba de... Ah, sí, y amigo del museo, amigo nuestro, vamos. Sí, y nos hablaba de que ha estado en... bueno, sus obras han ido a una feria de arte en Colonia. Ahora, es un concepto diferente. Sí. Allí quizás sí existe esa cultura de, por ejemplo, de comprar arte o de visitar exposiciones y demás. Y aquí... Aquí la hay también. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Lo que pasa es que es verdad que a algunos les cuesta todavía. Sí, es que esto como que entra a un museo como que... Pero justamente por eso hemos hecho todas estas propuestas que ha comentado Rosa. Para que, ¿quieres venir a ver la exposición? ¿Quieres que alguien te la explique? Que es lo típico que siempre a lo mejor te dice, es que si me la explicas, venga, vale, pues una visita teatralizada, que es algo diferente, que es algo divertido, que va a ser muy dinámica, que queremos... Porque, bueno, lo que queremos romper es con este guía así, medio serio, que te cuenta todas las fechas. Y al final, pues casi... Esa es la imagen que muchas veces a la gente le echa para atrás, de ir al museo. Y no, ahora los museos ya son muy diferentes, son muy divertidos, de verdad. Yo también. Es que no sé, creo que no voy a... No entiendo. La otra que te dice, no entiendo de arte. Ya, es que no hay que entender. No entiendo. Es que no es cuestión de que te entiendas, ¿o no? Te gusta, te llega algo... Claro. Y cuando ya te toca, empiezas a leer, investigar un poquito. Para eso tenemos también puestos ahí los catálogos, la hoja de sala. Eso es como lo estamos diciendo. Pues que te puede inspirar algo, te puede decir algo... O algo que te puede emocionar. Claro, exactamente. Hay algo que te pueda gustar. Y como dices también, buscar ya, ¿no? Claro, ya te pica la curiosidad. Empezar a la investigación. Claro, a todos no nos gusta a todos. O sea, siempre hay algo que te llega más. Lo que tú has dicho, no te emociona, te hace sentir algo. Y a partir de ahí ya empiezas a investigar o a buscar más obras de ese artista. Pero si no llegas nunca a entrar, nunca lo vas a saber. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener esta exposición? Bueno, nuestras exposiciones son un poquito largas, ¿vale? Son semipermanentes. Pero bueno, durante dos años la van a poder visitar. Durante dos años, pero yo te iba a decir meses. Digo, bueno, vale, igual va a estar seis meses. Somos un museo algo atípico. Date cuenta que, bueno, como rotamos las exposiciones entre nosotros, todos los museos rally, pues entonces tenemos ese privilegio, ¿no? De tenerlas más tiempo. Disfrutarlas durante más tiempo. Vale. Cada año inauguramos algo nuevo, lo vamos moviendo de sala, pero las exposiciones duraron un par de años. Bueno, pues ya lo saben, este sábado a partir de las doce, ¿no? Ajá. A las doce tendríamos un poco esa performa de danza y demás. Y luego ya la semana que viene la visita teatralizada con las dos protagonistas de la exposición. Exacto. Van a estar de alguna forma allí presentes. ¿Eso será también el sábado 21 a las doce? Sí, sí, a las doce. Vale, hemos dicho también el veintiocho. El veintiocho, el taller de arteterapia, que ese sí tienen que inscribirse. Ese sí. ¿A través del propio museo o desde la red? Pueden llamar al teléfono, pueden seguirnos en redes sociales o nuestra página web. Estará en nuestra agenda de actividades. Y tienen un formulario que, para facilitar más aún la inscripción, le ponen sus datos y lo mandan. Ajá. Y ya llega a nuestro correo de inscripciones. Que esperen la confirmación, porque es verdad que estas cosas se suelen llenar. Pero, en principio, esperemos que bien. Bueno, pues yo sé, pero digo eso, que acudan y que visiten el Museo Rally, que muchas veces que está allí. Como allí, camino, camino a Puerto Banu, lo ves así y tal. Y como, es que el sábado otra vez que estuvimos con Rosa hablando era eso. O sea, quizás un poco la ubicación que está fuera del centro de la ciudad. Sí. Pero está medio camino entre también otro punto que va mucha gente, como es Puerto Banu. Claro que sí. Para aparcar es más fácil que aparcar aquí en el centro. Eso sí, eso sí. Eso sí, es fácil aparte. Es como, es un hándicap y también es nuestro... Tienes cosas a favor y cosas en contra. Sí. Tienes que ir en coche. O bueno, también puedes ir andando, también puedes ir andando por el paseo marítimo. Y paseo, en bici... También puedes ir. Y excusa. Muy bien, bueno, pues ya sabemos. Y de entrada gratuita. Eso. Museo Rally, que siempre está abierto y siempre pueden ir a visitarlo y pueden hacer una paradita y ver las obras que tienen. Y a partir de este sábado ya saben que tienen un pretexto más con esa nueva colección que van a tener de estas dos artistas argentinas. Por tanto, Rosa como Silvia, muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Y esperemos que hayamos animado a alguno que tenga la curiosidad de acercarse. Claro. Yo por lo menos, yo digo, lo de la visita teatralizada me parece una forma... Y además para ir hasta con niños. Sí, sí, para todos los públicos. Exactamente. Yo creo que sí, que además es un plan así por la mañana. Plan en familia, estupendo. Sí, que es un ratito, que tampoco... No, no, eso va a ser una horita. Luego ya pues haces tu plan. Y vos, pues ya que estamos por aquí, nos vamos a comer. Exactamente, a la mañana por la mañana y luego puedes hacer otras actividades con los niños y que no te parten. Pues eso digo. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros. A ti, gracias a ti. Bueno, pues nosotros que llegamos así ya al final de esta edición de Como en Casa, aquí en Radio Televisión Marbella. Muchas gracias una vez más por estar ahí con nosotros, por seguirnos, por entretenerse, por informarse. Ya saben que nosotros estamos siempre aquí para eso y para lo que haga falta. Como siempre les digo, que lo pasen muy bien y cuídense, que hace mucha falta. Así que mañana les espero de nuevo a partir de las 11 y también ya saben, a las 5 de la tarde volvemos a estar en antena en esa repetición que vamos a tener todas las tardes. Así que, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!